24 dividido entre 3. Siempre se empieza por acá, se empieza por aquí. Como este número es menor que el que está aquí adentro, entonces no se puede todavía con el 2. Así que le pide ayuda al otro y se convierte en 24. 24 ahora sí es mayor o igual que el que está aquí adentro, así que agarramos a todo el 24. 3 por cuánto me da cercano o igual? Ah, me da igual, ¿verdad? 3 por 8. 3 por 8, 24. Restamos 4 menos 4, 0. 2 menos 2 es 0, pero como ya está puesto el 0, ya no es necesario colocar otro más. Y siempre que aquí al final queda 0, significa que acá termina la división. El resultado sería 8, también llamado cociente. Y listo, en estas pantallas finales hay más ejemplos, así que aprovechalos.